Muchas gracias a nuestros amigos de Automundo, ahora nos visitan acá en nuestra remodelada tienda de comas, que queda en Alfredo Mendiola, 8016, a dos cuadras del mercado Nikachi. Implementos es una empresa del Grupo Episa, empresa que nace en Chile y que acá en el mercado peruano tenemos más de 17 años. Empezó como una empresa que atendía a flotas de camiones tanto de transporte de carga como de pasajeros y encontramos que hay un cliente que nosotros le llamamos el Trackman, que es el camionero o la persona que vive de su camión y ellos normalmente cuando quieren productos, repuestos, insumos, accesorios para su camión van a distintos puntos, por un lado van a buscar baterías, por otro lado van a buscar lubricantes, productos para la fijación de la carga, aros, llantas, entonces esto le demanda a este cliente mucho tiempo. La idea de esta tienda surge de que el cliente transportista tanto de camiones, de remolques o semiremolques encuentre todo en un solo lugar y a los mejores precios del mercado y sobre todo que encuentre el proyecto porque tiene el stock necesario para cumplir las necesidades que requiere. En estos 17 años hemos logrado crecer como empresa, hemos tenido buena acogida y ya tenemos 12 tiendas a nivel nacional, de hecho también tenemos en Chile 30 tiendas y ahora ya hemos abierto en España y en Madrid 4 tiendas que han sido de muy buena acogida para el cliente transportista. Como bien dijo Javier, nosotros somos Implementos, el primer retail del transporte en el Perú y nuestra misión es que el Perú se mantenga en movimiento y como también lo decía Javier, nosotros tenemos diferentes canales de atención, tanto para el cliente que viene a tienda, el cliente que está en sus empresas y el cliente que trabaja a través de su plataforma digital. Nuestra idea es poder resolver todas las necesidades con un surtido, con el precio y con la disponibilidad que necesitan nuestros clientes. En Implementos manejamos un completo y nutrido surtido de productos que tenemos y siendo líderes de categoría en cada uno de ellos. Por ejemplo, en sujeción de carga nosotros tenemos la representación de Kinedine, en bolsas de aire manejamos la marca Goodyear, en neumáticos manejamos diversas marcas como Goodyear, Bridgestone, tenemos marcas propias también. En Aros nuestra marca propia Santec, que es la que lidera el mercado y tenemos distintas marcas, por ejemplo, en lubricantes tenemos Móvil, Chevron, Total, entre otras, Filtros, Flitgar, MAN, marcas reconocidas y que saben de la confianza con la que tenemos. Muchos clientes nos preguntan acerca del soporte que damos en tienda y queremos que se sientan tranquilos porque cada uno de nuestros productos cuenta con la garantía que necesitan. La variedad de nuestros productos van en diferentes categorías, desde el cuidado del auto o carker, hasta aros, ejes, neumáticos, baterías y muchos más. Para eso nosotros hemos desarrollado nuestras marcas propias que también dan respaldo en la calidad de lo que usted está buscando. Agradecemos a todos nuestros clientes por la acogida que hemos tenido. De hecho, vemos que la respuesta ha sido muy buena y eso ha hecho que sigamos esforzándonos. Tenemos un gran equipo humano que siempre está trabajando por darles lo mejor, por entender mejor sus necesidades. Y en base a eso, no solo venderle productos, sino proyectos. Buscar una solución integral a las necesidades que pueda tener. Bueno, y este formato de tienda nace como una respuesta innovadora a una necesidad de cliente. Porque acá buscamos que los productos estén definidos por mundos en donde el cliente va a poder encontrar lubricantes al lado de filtros o aros al lado de llantas y así sucesivamente, de tal forma que le sea fácil encontrar los productos que necesita y con la transparencia de los precios a la vista de él. Él va a poder pararse frente a la categoría que está buscando, ver la variedad de productos que tenemos y en base a sus necesidades decidir la que más le conviene. Y esto lo va sumando al carrito y de ahí, listo, va la caja y tan simple como pagar lo que ha comprado. De igual manera, si tú eres una empresa, tenemos un equipo de vendedores prestos a atenderlos desde la comodidad de sus oficinas. Y por último, si tienes necesidad de atenderte en cualquier lugar del país, solamente ingresas a nuestra plataforma digital www.implementos.com.pe y encontrarás la disponibilidad de nuestros productos y una accesibilidad en el despacho. En Implementos, mantenemos al Perú en movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!